¿Qué tal? Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Yerbas y reportando para milenios. Seguimos aquí en la GDC en San Francisco. Bueno, algunos anuncios muy importantes. Metal Gear 5 ya es oficial, así como también PlayStation anunció ahí nuevos juegos para PlayStation 4. Estuvo el evento de PlayStation in the Arcade. Y estamos en la parte ahorita en GDC Play. Ok, aquí están todos los desarrolladores que van como que buscando a quien nos pueda publicar. Vamos a ver, o sea, hay todo, te puedes encontrar. Vamos a caminar un poco para que vayan viendo. Si ven un movimiento es que estamos casi casi en vivo. Hay de todo lo que te puedes encontrar. Hay para iPad, móviles, Wii, de todo. ¿Es impresionante? Cosas muy extrañas que puedas ver aquí. Pero muy, muy extrañas. Pero no importa. Hay de todo, vean. Ahí está. Ya están intercambiando ahí barajitas. Ah, no, son tarjetas de presentación. Olvídenlo. Juegos muy extraños. Pero son talentos. O sea, son personas que buscan quien los pueda ayudar. Pero son juegos muy originales. Muy, muy originales. Vamos a continuar, ¿sí? Eh... Hay unos que sí están muy... Mira. Ve esto, ve. Ve, ve, vean esto. Tiene un premio. Best in Play Winner. ¿Eh? ¿Pueden ver? Está jugando con los cuadritos. Yo quiero la figura. Y vean. Eso, desarrollos para iPad. ¿Sí? Entonces, te digo, puedes encontrar de todo aquí. Vamos a continuar. Venga, venga, venga. Venga. No es un área muy grande. ¿Sí? Aquí vienen mucho también personas que quieren publicar. Hay compañías grandes. Aquí puedes encontrar... Hace rato tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que se encarga del doblaje en México. Por ejemplo, hice el doblaje para lo que es Gears of War o Halo. Bueno, el estudio, no las personas. Vamos a continuar. ¿Sí? Como ven, lo que más ves aquí son para computadoras, para móviles o sobre todo para iPads. ¿Sí? Juegos para iPad. ¿Va? Vamos a ver por acá. Juegos para iPad. La señorita está muy triste. La veo triste, la veo sola. ¿Sí? Está muy concentrada. No importa. No la vamos a molestar. Vamos a continuar. ¿Sí? Eh... Hoy es el último día. Hoy jueves. Es el último día de este evento. Ya se va a terminar en unas cuantas horas. ¿Sí? Pero lo que es la Yeezy va a continuar. Eso vamos más adelante a hablar. ¿Sí? Eh... No sé. La verdad no quiero saber dónde salió ese gorro. Juegos... Igual, lo que les decía. Juegos para móviles. Puedes encontrar todos. Hay ideas muy originales. Vean. Hay ideas muy originales. Pueden ver. Blue Boost. Blue Boost. Vamos a ver con un poquito. Juegos para iPad. Pero bueno. Esto es GDC Play. Eh... Muy interesante lo que pueden ver aquí. Que probablemente en algún futuro lo vamos a ver en algún mercado. Y puedo poner mi cara... La verdad... Esa es la buena historia de la comunidad de Rabbids y... No. Definitivamente no. No. Entonces, olvídenlo. Vamos a continuar. Eh... La verdad, muchos de estos juegos los van a ver próximamente en el mercado. Para móviles, para consuelas, para todo. Vamos a seguir reportando y vamos a seguir más adelante. Mi nombre es Mevo Hierbas, reportando para Milenio y continuamos en la GDC desde San Francisco.